Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Momento de llamar al Instituto... Wallyford. Ah, Wallyford. Wallyford. ¿Belford? Belford. Wallyford. Wallyford. ¿Morford? Instituto Wally. ¿Aló? ¡Hola, Maxito! ¡Hola, Maxito! ¡Hola! Pienseme amigo, Max, que ha habido. ¿Bien o no? Cuántas veces le haces el chiste a Max. Horrible. ¿Cuál, cuál? El de mi amigo Max. El de mi amigo Max. Uy, ese chiste es... Pero revela la edad de la persona que es como de tío. Sí. Mucho gusto, Max. Uy, mi amigo Max. Eso es de tío. Sí, porque la nueva generación no tiene ni idea que es mi amigo Max. Maxito de investigación. Ah, un momentico, yo busco el Bademecu, por aquí está. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. David, ¿recuerda el título de la investigación que iniciamos puntualmente a las siete y pico? ¡Entra! 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 El Instituto Milford tiene huevo. Mentira. Evite, evite a toda costa recordarle a la tía abuela la falta que hace el tío Rogelio. Uy, qué raro. No sea así. Maxito, no, qué triste. O decirle, ¿te acuerdas hace un año cuando el tío Rogelio estaba aquí brindando con nosotros? Vamos a brindar por el lado. El tío Rogelio era un bacán, hermana. El tío Rogelio, eh. Ay, cómo hace falta el tío Rogelio. Hace un año estaba vivo el tío. ¡Fiestas de fin de año! ¡Tips para tener en cuenta! ¡Entra! Top número cinco. De verdad. No se extienda tres horas en el discurso para los empleados dejando solo media hora para el bailoteo. ¡Ah, sí! Sí, por favor. ¡Es cierto! ¡Por favor! Sí, sí, sí. Tres horas hablando ahí. Sí, sí, sí. Tres horas. De verdad, los discursos no. Uy, sí. Ya que les van a dar el aguardiente. ¡Las metas el año entrante! ¡Fiestas de fin de año! ¡Tips para tener en cuenta! ¡Entra! ¡Entra! Top número cuatro. A la fiesta de fin de año empresarial, no lleve a la señora o al marido. ¡No lo lleve, por amor a Dios! No se puede portar mal. No se aparezca con... No, no. Sí, claro, no. No, no, no. ¿Y quiénes son esas? Esas son las compañeras de contabilidad que dijiste que eran feas. ¡Uy! No lleve, no lleve la señora. No lleve la señora. Y presentándola en la mesa de gerencia. Doctor, vea la señora mía. ¡No! ¡Fiestas de fin de año! ¡Tips para tener en cuenta! ¡Entra! ¡Entra! Número tres. No abrace al artista invitado. ¡Ay! La empresa invirtió millones para que usted le quite el micrófono. ¡Carajo! Y me lo quitó el micrófono al señor cantante de Nietzsche. ¡Hágame! A Charlie Cardona. ¡Oh, perdón! A Charlie Cardona. ¡Hágame, por favor! Oiga, yo nunca había visto a Charlie Cardona en vivo. Ese día lo vi muy, muy chévere. Y estaba disfrutando ahí cuando veo gente que le quita el micrófono para cantar. Ellos... ¡No, no, no! ¡No, es inconcebible! El placer de ver a Charlie Cardona ahí, pibiquitándole el micrófono. ¡No friegue, pues! Además, qué tremendo para una fiesta, ¿no? ¿Qué canción de Nietzsche no se sabe uno? Todas. Además, que uno se lo raya que uno esté bailando y escuche una voz como la de Bomba Estéreo. Cantando una de Nietzsche. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Tenía que meterlo de manera torsosa. ¡No, señor! ¡Despecólogo! ¡Fiestas de fin de... ¡No! ¡Respeto con Bomba Estéreo! Fiestas de fin de año tips para tener en cuenta. Top número 2. No persiga al jefe con la planilla de buenos resultados para que le dé aumento. No en la fiesta. Jefe, 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 mire la planilla de buenos resultados y mi esposa también. ¡Fiestas de fin de año para tener en cuenta un extra antes del primer punto! ¡Extra, extra, extra! El Instituto Milforen al que le quitó el micrófono y Pipe también le quitaron el micrófono a Charlie Cardona. Cuando pase el tren, analícelo bien para que se intercale en el momento y no le toque el bananito del compañero. Sí, 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 es muy triste. A favor, me sepa que le toque detrás de quien usted quiere realmente. ¿Es ahí o nunca? Sí, claro, tiene que analizar. Claro. Javier, María, Arturo, Gladys, Gladys, ahí. Eso, sí, sí. Pero no Javier, María, Arturo, aquí. ¡Ah, la barriga de Arturo! No, 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 no. ¡Uy, hay un extra matemático! ¡Uy! ¡Otro extra matemático! ¡Uy, extra, extra! ¡Hace mucho no se veía! Hace mucho no se veía. Fiestas de fin de año tips para tener en cuenta, ojo con esta fórmula matemática. El consumo de alcohol debe ser inversamente proporcional a la posición y salario dentro de la compañía. ¿Ah, sí? Ay, 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 me pegué un dientazo. ¿Cómo es eso? ¿Entre menos gane, más puede tomar? Correcto. Correcto. Está bien. Les voy a decir algo que es de la vida real. Está bien. A ver. En los primeros años que yo llevaba acá, yo tenía un cargo más bajito. Y yo iba a las fiestas y me emborrachaba. Y me emborrachaba muchísimo y locura total. Hubo un momento en el que Carencita, un año, me nombró en una gerencia. Y lo primero que me dijo, antes de arrancar a un paseo de fiesta de fin de año, me dijo... ¿Qué le recordará su cargo? Me dijo, Toño, tú ya eres gerente. Así que yo... Ay, lo jodí. ¿Cómo te vas a comportar en la fiesta? Se me tiró el paseo. Pero me arregló la vida. Se regeneró. Carencita lo sacó de ese mundo. Te arregló la vida, Toño. Me arregló la vida con el salario. Sigue y todas quieren participar en rifas de nosotros. ¡Ay, Dios mío! Es que es verdad, yo... Pero quedó al descubierto que Toño no disfrutó las fiestas y no se emborracha. Porque ya entendemos por qué este año comió y se fue. Porque si no me puedo emborrachar, ¿qué hago acá? Sí, tienes razón. Si no me puedo emborrachar, ¿qué hago acá? Ah, sí, para ser aburrido. Pues sí, me fui a gastarme mi sueldo en otro lugar. Uy, sí, me la durmiendo. Donde sí, premios para los millonarios. Una vez estaba en una empresa y el gerente estaba tan borracho que su cabeza cayó dentro del caldo que le sirvió la secretaria para que se recuperara. Y ahí le cayó la cabeza. Ustedes ven a su jefe súper borracho. Perdió el respeto. ¿Qué pasa con el respetómetro? No, ya no. No, no, no. Yo en otra persona donde trabajaba tenía un jefe que se emborrachaba y se enloquecía. Pero si Sobrio es una persona común y corriente, pues es que acaso yo... ¿No le pierdes ni un poquito? No, pues... No, yo sí. Más bien me le corro cuando vayamos a fiesta. Yo sí, porque si yo digo... Si este mamá me va a hacer el reclamo el lunes porque me porté mal en la fiesta... Ah, no, pero... ¿Me toca sacarte también fotos? Claro, pero él le puede hacer el reclamo porque no está cumpliendo con sus objetivos de la empresa, no porque se emborrachó el viernes en la fiesta. Bueno, no, pero la imagen vale más que mil. Recuerden la fórmula matemática, es lo único que aprendí en mis clases de números. El alcohol debe ser inversamente proporcional a la posición y salario en la empresa. Sí, estoy de acuerdo con Maxito. ¡Fiestas de fin de año! ¡Tips para tener en cuenta! ¡En eso! Top número uno. Este me gusta. Esconda una de las medias de aguardiente, al principio, para que sea la alegría cuando se acabe el trago. ¡Qué cierto, qué trucazo! ¡Uy, sí señor, truco! Se acabó, hay que irnos ya. Hay que irnos ya, Pipe. Toca, no hay nada. ¡Uy, Pipe que sacó de ahí! ¡Pipe, qué felicidad! ¡Sí, sí! Desde las seis de la mañana, Vibra en las Mañanas.